Música 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 Venga, podéis saludar, decir lo que queráis A pesar del frío, habla, habla Mami Música 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 Mira mis amigas de sandía, venid Esto es a Youtube Estamos a Youtube Venga a las Sandías Venga a vosotras Una, dos y tres Una Chupipati ¡Las Chupipati! ¡Las Chupipati! ¡Las Chupipati! ¿Qué se siente al ir de sandía? Una emoción brimante porque con los corajones que le pillan, pues, por ir de sandía es lo más sano que hay, ¿no? Este, presiento que este vídeo va a tener muchas visitas. ¡Sí! ¡Gran hermano! ¡Gran hermano! ¡Que me cojan, que me cojan, por favor! Yo servía para cantante. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, 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 tómbola. Ya, ya, ya. ¡Sabe bien, gran hermano! ¡Necesito, Juan! Gracias a vosotras. ¡Necesito, Juan! ¡Vamos! ¡Hola! ¡No te invito aquí en mi! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Molt bé! ¿Qué tal lo estás pasando? ¡Molt bé! ¡Divendres de Carnaval impresionante! ¡Y como siempre, como siempre! ¡Vaya! ¡Dispresos nous y no vacío y feste! ¡Y demás desfilada, domencio desfilada! a tope, a participar, hasta que la noche no me tire, hasta que el cual aguante, o la cartera, porque hoy en día, aquí sí, es la que te va a ver. ¡Visca el carnaval de Vinaró! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!